Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos hacia abajo con las dos manos en posición horizontal. Cada danzador eleva los palos por delante de la cara hasta colocarlos por encima de su cabeza. En esta posición bailan a ritmo de vals dos veces una frase musical. Sujetando los palos con la mano derecha y el brazo izquierdo en la cintura, golpean cuatro veces al compañero de enfrente por arriba. Los siguientes cuatro golpes se realizan primeros con segundos y terceros con cuartos de cada fila. En la posición inicial, golpean cuatro veces con el compañero de enfrente por arriba. Se golpea una vez primeros con segundos y terceros con cuartos. Otro golpe con el compañero de enfrente y esta secuencia se repite otra vez. Esta secuencia completa de palos se repite una vez más. Cambio de calle. Primero y segundo de la fila de la derecha y tercero y cuarto de la fila izquierda realizan medio giro hacia la izquierda. El resto, el medio giro lo dan hacia la derecha. En esta calle repiten la coreografía completa. Vuelta a la posición inicial, donde repiten de nuevo la coreografía completa, acabando con un palo en cada mano, cruzados en forma de cruz a la altura de los ojos. Gracias. 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 Gracias.